Bueno, vamos a dar a la entrada a la gente. Hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. Buenas. Hola. Buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas. Te ayudo, Diego. Voy admitiendo también. Ah, dale. Sí, genial. ¿Cómo están? Ah, buenas noches. ¿Estás bien? Hola, hola. Hola, Virtucci. Buenas. Buenas. Hola. 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 Hola, Isa. Hola. Nos saludamos entre nosotros. ¿Que hay muchos marplatenses? Puede ser. Diego, ¿estás grabando? Sí, ya lo estoy grabando, así que cuiden el vocabulario. Justo yo le digo. Y respetuoso. Ay, ¿qué haces, Su? ¿Cómo estás? Bien, no te había visto. Tengo muchas camaritas. Bueno, es que no... Tengo un problema con eléctrico y si prendo la luz se me corta todo, así que estoy así. Si no tengo que poner una lámpara. Si no tenés un problema, no sería Susana. Pero los lindos son los a ustedes. Los lindos son los a ustedes, ¿no? A Juan, a vos. Desde la tablada, mira. Bueno, todos nos ven destacados, ¿no? Están las tres imágenes nuestras. Sí. Ahí seguí. Bien. Yo nos veo destacados. Sí, sí. Muy bien. Yo veo... Diego te roba cámara, Juan. Siempre. Pero nos tenés que ver a los tres, Su. Estamos Lisandro, Juancito y yo. Yo no veo los tres. Ah, bueno, busquen... Sí, busquen los que nos ven solamente a uno. Tienen que poner en vista de galería o si están en el celular, correr para la derecha o para la izquierda que les tiene que aparecer una imagen con los tres. Lisandro es de la Belgrano. Ahora que bajó la cabeza se vio el aviso atrás. O sea, se debería correrlo, ¿viste qué? Detalle de publicitaria. Buenas noches. Bueno, les parece que está funcionando. Sí. Y vamos apagando los... Sí, les vamos a pedir porque lo que tiene Zoom es que reconoce un ruido y lo toma como alguien que está hablando, entonces corta los micrófonos de los demás mientras esa persona habla. O sea, que si podemos, cerramos todos los micrófonos y a la hora después de hacer alguna consulta o algo, lo abren y no hay ningún problema. Sí, cerré el de ustedes también, Diego y Iris. Ahí está. Abran. Iris, a resolver un botón. Listo. A ver, no, falta Alice. Abre el mic. Sí. Lissandro, lo tenés apagado. Ahí está. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Mi nombre es Lissandro Díaz. Yo soy director de Acuarelas La Belgrano. Y, bueno, hoy nos convoca este nuevo producto, que son barras acuarelables. Es un producto que de hace unos años veníamos buscando y tratando de ampliar nuestra oferta de productos y materiales. Quienes conformamos La Belgrano somos todos profesores o estamos de Bellas Artes o vinculados con las artes plásticas. Así que, de modo que, bueno, fabricar un producto de calidad y artesanal para nosotros es un gran placer. Porque, además, bueno, somos consumidores de nuestro propio producto. Así que, bueno, este producto, hace unos años lo habíamos arrancado a hacer ciertas investigaciones, ciertos ensayos, que, bueno, no habían salido del todo bien. Así que se dejó en stand-by. Y, bueno, hace un año uno de los compañeros, Juan, medio que halló la fórmula y a raíz de eso, bueno, pudimos empezar a producir. Adaptamos una maquinita como para poder sacarlos en barra, a las barritas. Y, bueno, después se cortan a cuchillo, como las empanadas salteñas. Y, bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy conformes con el producto. Y nos parece que es un producto que, bueno, que amplía las posibilidades de los artistas. Y que puede servir tanto como para el acuarelista, como para el dibujante también. Porque tiene, bueno, esta doble característica, que es una barra. Pero a su vez se puede transformar en una especie de pastilla para acuarela. Así que, bueno, hoy por suerte contamos con la presencia de Juan Yan, de Diego y de Julián. Dos grandes referentes de la acuarela argentina. Y, además, grandísimos profesores que realmente vuelcan su conocimiento. Son muy didácticos para dar las clases, para volcar los conocimientos. Dos, muy simples. Así que, bueno, agradecerte Juan, agradecerte Diego. Y, bueno, si quieren arrancamos un poco a charlar sobre qué es lo que vamos a hacer por ahí esta noche. Bueno, buenas noches. Me siento un político, ¿viste? Cuando hay tanta gente mirando así. Es horrible. Pero yo miento menos. Pero, bueno, lo importante hoy, también te agradezco, Lisandro, porque a veces sacar un nuevo producto, digamos, tiene mucha responsabilidad de parte de una empresa y también tiene mucha responsabilidad de parte nuestra, que nos elegís a Juancito y a mí, como para probarlo, ¿no? También, como para realmente experimentar un poco y ver qué cosas pueden aportar a nosotros. Encima que vieron que la acuarela es como un nicho medio cerrado y pensamos siempre en acuarela, pomo, pastilla, pincel. Y la verdad que en barras me parece que está bueno tenerlo como una alternativa. Pero, bueno, ver si después eso puede ser funcional como para incorporarlo, ¿viste? Dentro del arte de cada uno. Así que son como muchas responsabilidades compartidas. Yo, por mi parte, te agradezco que tengas la confianza también de saber que lo que te voy a decir es lo que pienso. Y, bueno, desde acá tratar de llevarles a la audiencia un poco de luz ante estas barritas que las pueden incorporar tranquilamente después a la hora de pintar, que me parece que tiene mucha versatilidad, mucha gestualidad y está bueno. Así que espero que les divierta. Cualquier pregunta, abren el micrófono, levantan la mano y vamos respondiendo. ¿Vos, Juancito, querés agregar algo? Te agradecer. Agradecer a Alisandro por compartirnos. No solamente a través de la difusión de los productos, el efecto que puede generar el uso del producto, sino también dándonos la oportunidad de mostrarlo en vivo. Es un poco también a lo que nosotros nos dedicamos, que es acompañarlos en el proceso de aprendizaje como docentes, pero también compartir como artistas el proceso creativo, que es lo interesante. Siempre digo que lo interesante no es la pintura final, sino el momento artístico de estar haciendo algo. Y si estás trabajando con un material que te hace sentir que hay menos interferencia entre la mente, la mano y el papel, o sea, cuando un material no es un obstáculo para crear, sino un vehículo para poder crear, disfrutamos más, la pasamos mejor, y si la pasamos mejor aprendemos más y pintamos mejor también. Es como toda una cadena de sucesos que parten de la creación de un producto que está pensando en esos procesos, está pensando en esos momentos de uso, el diámetro. Pero bueno, ya vamos a ver un montón de atributos, y eso permite que podamos disfrutar un poco más de lo que hacemos. Así que bueno, agradecido de poder compartir este ratito pintando con ustedes un poco. Estaremos compartiendo un poco el lenguaje y el estilo de cada uno, Diego y yo, y trataremos de que sea algo espontáneo y divertido, y que podamos pasarla bien un ratito juntos. Así que bueno, gracias por estar acá. Bueno, acá está el producto. No sé si, bueno, habrán visto fotitos todos. ¿Querés comentar algo, Liz? Sí, sí. Te corté. Este es el estuche, es un estuche tipo caja de fósforos, pero mucho más lindo. Este diseño lo hizo Rodrigo Belinsona, que es un compañero nuestro, diseñador, que bueno, nos encanta el estuche. También tratamos de cuidar todo ese tipo de cosas, que son la estética del packaging. Y bueno, en este primer lanzamiento, porque esperamos poder seguir ampliando los colores de las barras, bueno, vienen 12 colores, que son los que en este momento, con los que se encuentran en este momento los chicos trabajando. ¿Sabes lo que me gustó? Mirá con qué ataco. De la cajita, que no se moja. Me parece que es un detalle fundamental. O sea, no es cartón, o sea, no sé, o sea, es cartón, pero tiene un laminadito que está bueno. Ah, está laminado. Sí, 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 está bárbaro. Yo lo primero... Sí. Nada, mientras vamos hablando yo empiezo a hacer algunas cositas. Dale, yo te comento las cosas que fui como teniendo en cuenta a la hora de empezar a pintar. Porque tanto en la acuarela, digamos, tradicional, como en esto, me gusta tener cierta dinámica o inmediatez a la hora de llegar a los colores que quiero. O sea, cuando agarro mi pincel y voy a buscar un ocre a la paleta, yo ya sé dónde está. Entonces acá, como son barritas y algunos colores se pueden confundir, porque, qué sé yo, por ejemplo, el violeta y el azul, uno los ve, son muy parecidos. Entonces lo que hago es acomodármelos primero, como en liñita. Y después cuando los voy usando los dejo en el mismo lugar, ¿viste? Porque a veces empiezo a buscar, uy, ¿cuál era este? Hay otros que se recontra y identifican, ¿no? Acá está el amarillo, naranja, tengo los rojitos, el ocre, y nada, eso. Y el verde ya me lo pongo ahí. Entonces yo, digamos, manejando armelos de esta manera, para mí ya es mucho más práctico. Me entiendo yo mismo, básicamente. Así que en ese sentido está bueno. Mirá, ahora tiré todo. El orden del artista. ¿Vos decís que es un producto apto para obsesivos? No, pero viste cómo es. Después querés buscar un color y no sabés dónde está, si era el azul o el violeta, agarraste mal sin querer. No tiene nada de malo, obvio. Así que eso fue como una parte del proceso que yo me di cuenta, me fui dando cuenta que lo repetía. Entonces dije, bueno, ¿por qué será esto? Y bueno, les voy a hacer un poco la muestrita de lo que fui haciendo yo, porque básicamente es una barrita que puedo pintar en seco. O sea, yo puedo tranquilamente, digamos, empezar a... No, se ve bien, ¿no? Alguien que haga pulgar arriba, que se vea bien. Bueno, perfecto. Y ahí estoy pasando suave y lo puedo pasar mucho más fuerte. Y la intensidad que tiene, digamos, es como un pastel. Por eso, en su momento, cuando estaba Lisandro desarrollando el producto, decía pasteles acuarelables. Y yo, claro, para mí el pastel es uno. El pastel de cera o de tiza. Entonces, para mí tenía esa connotación y no entendía mucho. Entonces, bueno, terminaron llamando barritas acuarelables, ¿no? Sería así un poco la historia. Sí, sí, porque en muchas oportunidades hablamos de los pasteles. Pero sí, cuando uno lo comentaba, en el inconsciente colectivo, al menos, pensaban siempre en un pastel a la tiza. Claro, yo pensaba que eran colores apastelados. Claro, claro. Así que, bueno, decidimos sacar la palabra pastel para que no dé a confusión. Y, bueno, entonces, una de las formas de... Puede ser esta, ¿no? Pintar sobre seco, con la barrita seca, ni la mojé, ni nada. Y a partir de ahí, poner el color. Y ven que se desintegra casi totalmente. Y el otro, que tiene más intensidad, obviamente me va a dar muchísima más intensidad. Después lo vamos a poner en práctica, en alguna muestrita más paisajística. Y se mezclan perfectamente. Que, obviamente, también una de las cosas que me iba dando cuenta, que es lo mismo que la acuarela. O sea, uno requiere de un papel que esté preparado para la acuarela, para que, digamos, el pigmento corra con más soltura, se difumine más. Y, además, como también en momentos podemos llegar a utilizar el dedo u otros elementos para jugar con estos pigmentos. Está bueno que sea un papel que lo soporte, porque vamos a estar friccionando de una manera que habitualmente con el pincel no lo hacemos. Entonces, está bueno que sea un papel para acuarela. Después pueden ver si es de celulosa, de algodón. Eso es indistinto, pero que la mano ya sea de acuarela. Y después otra cosa que se me fue ocurriendo probar fue al revés. Fue mojar antes y después aplicar el color. Voy a agarrar un naranja como para ir variando los colores. Y está buenísimo porque se torna como mucho más blando. Yo acá casi ni estoy apretando la barrita. Enseguida se empieza a disolver. Y como el pigmento que estoy poniendo queda como en flotación, porque ya había agua, puedo sí jugar como si fuera realmente un pastel. Como si fueran los pasteles. Puedo mezclar hasta incluso en el papel. Yo puedo aplicar los colores y los puedo difuminar y mezclar en el papel tal cual como si fuera un pastel. O sea, está bueno porque es como, posta, es un papel mojado. O sea, un pastel mojado. Un pastel húmedo. Sí, sí, sí. Y otra, me parece, de las características también es, quizás, bueno, trabajar así con el papel húmedo. O por ahí incluso sumergir la barra y trabajar. Que eso te puede dar otro tipo de gestualidad. Pero, bueno, que también está bueno porque satura y genera también una especie de... Sí, la intensidad del color es muy fuerte. Voy a usar un color bastante intenso. Que, como les digo, ni lo estoy tocando y ya se ve la saturación del color. Imagínate, sí, mirá, le doy un poco más de fuerza. Realmente hay color. Sí, o sea, hay pigmento. Bueno, la Belgrano, tus acuarelas, el Isandro, se caracterizan un poco por tener buena pigmentación. Eso te lo dije, creo que, desde el comienzo. Y es una cosa súper valorable porque no son escolares. No son esas que estamos todo el tiempo tratando de que salga color. Y nos frustramos porque siguen siendo así tan transparentes. Entonces, con esto, la verdad que tenemos mucha saturación. Y la otra opción era, no sé si ven el tarrito con agua. Mientras Juan está como loco. Está sacada ahí arriba. Puedo mojar la barrita. Puedo mojar la barrita y pintar sobre seco también. O sea que, está bueno porque en donde se me acabó quizás el agua que trae la barrita, se me genera la textura. Entonces, esto, yo no le saqué el papel entero, pero puedo pintar como cuando escribíamos algo con la tiza en el pizarrón del colegio. Claro, creo que de esa forma lo está trabajando Juan. Me parece que hizo unos planos, generó unos planos como con la barra, ¿no? Sí, estoy jugando con pintar sobre el papel mojado. Primero mojo el papel, pinto con la barra para que el pigmento realmente muerda. Porque al mojar el papel estás activando toda la goma arábica que tiene. Esto tiene goma, obviamente, debería. Entonces, se fija mucho más y al fijarse más después se pueden generar erosiones o chorreados más expresivos porque hay una partícula que se va a ir con el agua y hay otra que se queda. Entonces, empieza a dar ahí algo. Juan, ¿permite transiciones? Sí, permite transiciones. Pasa que tenés que trabajarlo todo el tiempo mientras el papel está mojado. O sea, papel mojado y le das con la barra y le das con otro color de la barra y los vas mojando y moviendo. Yo, de hecho, jugaba bastante con el dedo en algún momento. Claro, sí. Sí, es muy lindo para eso. Lo que sí tienen que tener cuidado es que se puede lastimar el papel porque estás moviendo mucho pigmento sólido. Creo que esto, a diferencia de la acuarela, es un poquito más pesado para el papel mecánicamente, ¿no? ¿Puede ser, Luis? Sí, sí, sí. Es menos líquido, por así decirlo. Así que es más sólido. Y, de hecho, por ahí también genera cierta textura o con inclinación hay cierta granulación. Sí, el papel también ayuda a esa granulación porque dependiendo qué papel es, te va a dejar como el grano más suspendido o te lo va a absorber. Este es un papel de bocetitos muy económico y, por lo que veo, absorbe bastante. Pero en un papel que te mantiene más tiempo y más suspendido, yo he hecho cosas que granulan súper lindo. Pero, más allá de eso, vos fíjate con qué poquito lográs unas texturas también. Que a veces en acuarela lograr texturas es lo más difícil. Porque nosotros, como en otras técnicas, no tenemos. Y vos, Lisandro, esto lo sabés bien. O sea, en acrílico, en el óleo, uno tiene esa textura que puede tocar, tangible. Y en la acuarela hay que representar todo en dos dimensiones. Entonces, es muy difícil generar a veces esas rugosidades o texturas agresivas. Y qué sé yo, que me parece que con la barra o teniendo estas herramientas, la verdad que está bueno. Ayuda. Ayuda muchísimo. O sea, es muy fuerte. Además, tiene mucha sensibilidad el crayón. O sea, fíjense que en ningún momento yo me estoy forzando. Apenas paso, y acá se ve perfectamente, mirá, el paso entre la parte seca a la húmeda. Y con qué poquito pasar un pincel y ya se reactiva todo perfectamente. O sea, está ahí, está esperando agua para despertarse. Eso es lo que más me gustó. Que no, en ningún momento trabajé forzado. De hecho, al revés. Entonces, trataba de controlarme porque si no se me iba, o sea, se me iba el color de más. Sí, 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 claro. Creo que al ser un material nuevo, distinto, sí, hay que encontrarle el tiempo. Porque uno está acostumbrado por ahí a, como vos decís, a la acuarela que es mucho más traslúcida, que tiene otra característica. Y sí, esto puede ser, en entendido, como más agresivo o de alguna forma, qué sé yo. La línea se expresa de una manera muy contundente. Sí, mirá, una de las cosas que me iba dando cuenta también es que yo no podía pretender pintar como yo pinto con las barritas. Porque al principio empecé a hacer eso. O sea, me parece que está bueno también para que, si las van a probar ustedes, que sepan, que tengan conocimiento de que se trata de otra herramienta que yo tengo en las manos. Entonces, es como los que pintan, quizás, acuarela con alguna espátula y agarran la pintura bien cremosa. O sea, es otra herramienta, me va a dejar otro gesto. Y al no estar mezclando los colores en una paleta, sino que directamente los estoy mezclando sobre el papel, obviamente la saturación del color o los valores van a jugar ahí otro desafío importante que es absolutamente alcanzable. Yo después les voy a mostrar algunos trabajitos que estuve haciendo. Diego, ¿hacés vuestros? ¿Vos has hecho alguna obra mixta? Es decir, con la acuarela que usamos a diario, con las barritas. He probado, la verdad es que me concentré tanto en usar las barritas que mucho no lo hice. Pero sí he probado en tirar algunas líneas sobre alguna acuarela mía y la verdad es que no te das cuenta. La realidad es esa. Y yo digo, si no te das cuenta, si es una barra o si es una pincelada, para mí eso ya está probado. Es que nadie te va a venir a decir, ni que estés participando en un concurso y la utilices, porque sigue siendo acuarela. Entonces el movimiento y el difuminado, por más de que tenga cierta intensidad o densidad distinta a la que te puede dar una pincelada cremosa con el pincel, se mueve de la misma forma. Entonces no vas a tener problema. De hecho, a veces, una de las cosas que veo en las clases es que cuesta mucho lograr esa cremosidad en la pincelada y acá ya está lista. Acá ya está lista. Muchas veces digo, usemos una pincelada bien cremosa y les cuesta sacar la crema de la pastilla o la crema del pomo. Ahí la siente Moni y la siente con la cabeza. Acá ya está. Acá ya tenés la crema. Puc, yo paso ahí y ya está. Ahora estoy mojando y te dejo, mientras yo boludeo un poquito ahora, Juan. Vos decinos qué experiencia estás teniendo. Pero yo estoy mojando el papel con spray. Directamente voy a pintar algo ahí con el spray. Mocito. Estás en vivo. De costa a costa. Ni volá. Por ahí no nos está escuchando. O está muy concentrado, me parece. Sí, lo estoy escuchando. Estoy probando con la gestualidad del pincel en cuanto a forma. Porque una cosa es un pincel que puede adquirir distintas formas y que es muy maleable. Nosotros de chicos jugamos con pinceles, después te lo quitan, te dan un lápiz y una birome y nunca más volvés a ver un pincel en tu vida. A no ser que te metas a estudiar arte de adulto. Y volver a agarrar una figura así, tan tosca por un lado y tan incisiva por otro, me trae recuerdos. Es algo muy placentero porque uno puede jugar mucho con la dualidad entre la barra apretándola de canto o la línea. Desde los extremos, los vértices. Y me parece que es súper interesante eso. Yo creo que está bueno cuando uno prueba un producto o cuando uno quiere pintar de manera libre o lúdica, como estoy tratando de hacer acá. Dejarse llevar por el instinto de qué es lo que te está gustando hacer en este momento. Entonces, lo que les puedo contar de este producto es que a mí me está permitiendo que en cada una de las cosas que pinte, me pueda obsesionar con algo. Y en mí es algo bastante poderoso. Algo que logre que yo detenga toda mi atención en eso y que no piense en otras cosas. Que me abstraiga. Es un montón. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy jugando a tirar líneas de distintos colores con el papel casi, casi todo mojado. ¿Por qué? Porque estoy queriendo ver, así como en la acuarela, cuando vos pintás sobre mojado, se mezcla todo y logramos el famoso wet on wet. ¿Qué pasa con este producto? ¿Cuánto es lo que se mezcla y cuánto no? No le estoy tirando agua con el spray, ni con la mano, ni con nada. Entonces, quiero ver cuánto es el difuso. Y logré darme cuenta de algo. Que el difuso, en este tipo de productos, a diferencia del pincel, se endurece cuanto más presión haces con el pastel. Es lo que decía Diego recién. Si vos querés manteca, lo tenés. Bueno, pero tenés que apretarlo. Pero si no lo apretás y el papel está mojado, lanza una agüita que es muy proclive de ser diluida inmediatamente por el agua. ¿Se entiende? Entonces, eso es un juego de presión. Es un juego mecánico que el pincel no ofrece de la misma manera. Bueno, repito, el flash de cada uno. Lo que cada uno está problematizando a la hora de pintar. Más allá del resultado, acá lo que estamos tratando es de compartir nuestra experiencia de un producto que queremos bastante experimental. Lo queremos bastante cercano al arte experimental y expresivo. A darle expresividad. Mirá la intensidad que le está dando ahí, Diego. Es muy fuerte. Entonces, lo interesante es ver de qué manera nos puede permitir usarlo como una herramienta de comunicación. Se me ocurre como una forma de poder decir algo de manera tal vez muy exagerada o muy concentrada. El mensaje bien concentrado en un sentido gráfico. Creo que es una herramienta bárbara para hacer diseño gráfico. Llevado a la pintura, o llevado a la ilustración, o llevado al dibujo, pero desde un sentido semiótico de la línea, de la mancha, de la textura, de la intensidad cromática. Es como tiene mucha personalidad, está bueno. La acuarela también lo tiene. Por eso, todo el tiempo es necesaria esta comparación porque es una compañía que se dedica a hacer pigmentos para acuarelistas. Pero me parece que hay una versatilidad en cuanto a la materia y en cuanto a la textura. Que tal vez la acuarela va más a lo atmosférico y a lo sensible que permite transmitir. Aunque, insisto, se pueden lograr situaciones tremendamente... Cortó otra vez la imagen. Bueno, nada, redondeando eso, estoy teniendo esta experiencia. Me parece que es eso, es jugar y ver de qué manera cada uno le saca el jugo. Porque, como ven, tenemos miradas bastante complejas y cada uno está teniendo su experiencia con esto. Yo, perdón, vuelvo a preguntar. Y ahora que dijiste esto de semiótica, me encantó, Juan. Me salió la publicitaria de adentro. Antes lo pregunté y se cortó la imagen, tuve que reiniciar. Cuando uno está haciendo un trabajo con las otras acuarelas, ¿pueden destacar algo en el diseño con las barras? Es decir, hacerlo mixta, la técnica. Sí, sí, lo estábamos hablando, lo había nombrado justo Diego antes de arrancar, que era un tema súper, súper importante. Sí, se puede perfectamente. De hecho, te digo más, tipos como Carlos Nine usaba todo el tiempo pasteles y carbonillas arriba de sus acuarelas. Carlos Nine fue, para mí, el mejor ilustrador argentino que tuvo la historia. Por si no lo conoces. Coincido. 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 Sí, 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 se repueden. Sí, sí, se pueden mezclar perfectamente y también se puede quizás trabajar arriba de una acuarela, por ahí ya terminada, y también se pueden llegar a poner ciertos acentos saturados, porque bueno, la materia lo permite. Me parece, así como hace un ratito decía Diego, de que mucha gente por ahí mete unos toques de acuarela por ahí, incluso de pomos directos, a veces para destacar algunas luces o algún punto focal. Me parece que la barrita también permite eso. Siempre humedecida va a generar cierta saturación dentro del papel. A mí ya me perdieron. Ya me puse acá. No, directo. Lo vimos. Ya me perdieron. Poné música, Liz. Sí. Lo que pasa es que... ¿Quién fue la idea del vivo a las 8? ¿Estamos ya todos, viste? Como Hugo y yo quiero... Y un lunes. Un lunes. Pero no es lunes. Bueno. Yo quería preguntar algo. Sí, eso, pregunta. A mí me da la impresión de que la técnica me lleva a un resultado de una acuarela que probablemente yo la veo como no... o sea, un poco abstracta o rústica, ¿no? Para llegar a acuarelas de trabajos muy precisos. No sé si se me entiende. O sea, yo he visto trabajos de Diego y no sé si este tipo de técnica sola me permite hacer las acuarelas que él hace habitualmente. Posiblemente... Permiso, Diego. Sí. Posiblemente el tema de adaptarse a un nuevo material requiera, sí, trabajar, como él lo comentaba hace un ratito, otra forma de trabajo. Porque, de alguna forma, el material te condiciona a trabajar de una u otra manera. Sin embargo, se pueden lograr que el producto, que estas barras generen texturas muy similares a las de la acuarela y también otorgan, bueno, ciertos trazos, ciertas líneas que por ahí la acuarela, no. Este es un material, te diría, bastante versátil porque está en la mitad entre lo que es la acuarela y también lo que es una barra propiamente para dibujo que se puede utilizar con abundante agua y genera efectos acuarelables y creo que se mezcla muy bien con la acuarela. Ahí, Diego, ¿eso qué es? La barrita. 100% la barrita y hay que tener en cuenta. Yo no pude ver quién preguntaba. Ale. ¿No? Ale. Yo, digamos, lo que todavía no hice, por ejemplo, hasta ahí me vieron trabajar con la barrita directamente, es utilizar el pincel. O sea, que el detalle, digamos, vos lo podés dar tranquilamente con el pincel, yo ahora les muestro un poquitito, porque vos fijate también que hay follaje, que hay bordes definidos, entonces a veces es poner el material en una zona y después trabajar la pincel, lo cual ahí también te demuestra un poco esa versatilidad. O la que está ahí, mira, la que tiene Juancito. Ya, esta es la primera capa de otra, de una pintura que después terminó siendo mucho más, mucho más cargada de pigmento y de textura, ¿no? Terminé jugando un poco más y ya armando la mancha más ilustración. Pero la primera capa fue esto. Y si yo quería, podía seguir una arriba de la otra. Como dice Diego, es usando más el pincel, mojando la pastilla. O sea, bueno, es una pastilla, ¿no? Como mojando la barra con el pincel y pintando. Claro. Eso, perdón, Diego, quería... Sí, sí, eso mismo era. Pero aquí les muestro un par de ejercicios que fíjense que son muy chiquititos. Obviamente acá, digamos, los que conocen las pinturas que hago yo, lo único que van a ver de distinto es la saturación del color, porque la barra me está dando cada color. Cada barra tiene su color. Vos después, Lisandro, calculo que si abrís el espectro de colores, tendrás, así como tenés en las cajitas de pastillas, lo que serían los neutros, los de botánica. Y ahí cada uno se acomoda según los temas que suele pintar. Pero mira, todos estos son hechos con barritas y fíjense el tamaño. O sea, son muy chiquititos. Este, por ejemplo, una monocromía solamente con el negro. Después jugaba así con bitonales. O, por ejemplo, mira, ahora podría hacer algo como ese, por ejemplo. Mira, acá está. También solo con negro. Y la verdad que se puede, se puede lograr muchísimo. Lo único que hay que hacer, ¿sabes qué? Es probarlo y ver en dónde, digamos, en dónde vos te vas sintiendo cómodo con la herramienta. Porque vieron que al principio de todo yo les dije, no puedo pretender pintar como pinto siempre. Porque tengo otra herramienta. Es como que si vos estás acostumbrado a hacer jardinería en tu casa y querés poner una planta nueva, bueno, vas a ir con tu pala de jardinería. Pero yo te doy un cuchillo y lo vas a lograr. Pero el cuchillo vas a tener que usarlo de otra manera para acabar. ¿Sí? Entonces es un poco esa la idea. Los resultados pueden ser los mismos. Lo único que vas a lograr acá con esto es una expresividad o un discurso o una narrativa visual completamente distinta. De hecho, yo me gustó mucho. Yo no sé, Liz, si lo sacaste, el grafito también acuarelable. Si podemos comentarlo o no. Ya lo comenté, así que cagamos. Pero no sé si lo tenías en mente como para mostrar. Mirá, nosotros, sí, a raíz de este producto que sacamos, que otorga, me parece, muchas posibilidades, que creo que es el primer producto que sale, no sale del todo, pero de alguna forma amplía el espectro de la acuarela también para el dibujante. Porque, a continuación, dentro de dos meses, vamos a sacar unas barras acuarelables, pero en barras. Porque antes lo que habíamos fabricado, por sugerencia tuya, era la pastilla, la pastilla de grafito. Y, bueno, en función de este producto que pudimos desarrollar, bueno, nos habilitó para que podamos hacer grafito acuarelable y grafito acuarelable de color. Que va a ser una barra que, bueno, uno en seco dibuja como un grafito común y cuando se humedece o se trabaja con rociador, bueno, aparece otro color por debajo. Ah, estás tirando, estás spoileando todo. Ah, buenísimo. Eso yo no la sabía. Pero, bueno, alguien hace un ratito preguntaba si se venden individuales. En este momento no. Nosotros el producto lo acabamos de sacar hace muy poco, pero quizás más adelante sí empecemos a vender las barritas sueltas. Pero, bueno, yo creo que es un producto bastante versátil, porque en seco te permite trabajar como un lápiz acuarelable. Y eso está bueno, lo que estás haciendo ahí, Diego, porque lo estás usando como si fuera una pastilla. Y mirá la cantidad de color que sale, una bestialidad. ¿Sabés por qué preguntaba eso, Lisandro? No, porque las alumnas de Diego nos caracterizamos por usar los colores que usa el profesor. Entonces los azules, el gris de Penny, todo eso se te gasta enseguida. Y el amarillo te queda. Imagínate, la segunda cajita no sabés qué hacer con tantos amarillos. No, mirá, lo que nosotros vamos a hacer, sí, vamos a ampliar la cantidad de colores. Por suerte es un producto que a la gente gustó. Pero también mucha gente nos preguntaba de qué se trataba el producto. También mucha gente con incertidumbre acerca de cómo se trabaja, de cómo se puede utilizar. Bueno, por suerte, tanto Diego como Juan se prendieron para hacer esta demostración. Pero sí, vamos a ampliar los colores, vamos a utilizar posiblemente, a fabricar más tonos tierra, que se suelen emplear mucho en la acuarela. Buenísimo. Cuando llegan, no sé. Me parece, vamos a tardar un poquito. Bueno, todo a su tiempo. Mirá, yo voy a secar. Mirá la otra cómo está quedando una vez que se va secando el color. Me encanta. Digamos, son, por ejemplo, saturación que yo no lograría nunca. No sé si me iría hasta ahí. Está bueno porque me está forzando la herramienta. Y está bueno porque cuando me adapto, me gusta. Y acá, al revés. Estoy haciendo también una mancha y, por ejemplo, yo suelo arrancar muchas de mis acuarelas como una mancha. Y, sin embargo, después, a medida que voy avanzando, se va convirtiendo en el detalle. Empiezan a aparecer las roquitas, las pavadas, qué sé yo. Así que muchas de mis acuarelas las arranco de esta manera. Creo que pudieron ver la velocidad con lo que lo hice esto. Lo cual también está bueno porque casi que no tuve que ponerme a preparar colores. O sea, si yo tuviera mis acuarelas y no están frescas, me conviene agarrar la barra. Porque la barra la puse así, enseguida salió color que quería, la saturación y otra cosa. A ver, yo lo voy a secar un toque para después darle algunas cositas más. Las barras de Diego tenemos vértigo. O sea, que las barritas podrían venir con un camamine. ¿Por qué la arranca así? ¿Vos haces mancha y él hace después una obra? Nosotras no sabemos en qué termina. Es verdad, es verdad. Mira, voy a agarrar el... Una consulta, Diego. ¿Condiciona el uso de esta barrita al gramaje del papel? ¿O lo podemos usar de un 300 para arriba? No, no te va a... O sea, te va a condicionar qué tan bueno es el papel. Digamos, porque hay, qué sé yo, tenés arches de 180 gramos y parece una hojita de caicar. Pero yo le he dado sin asco a esas y no pasó absolutamente nada. O sea, depende un poco de la calidad del papel más que del gramaje. Así que eso, despreocupate a más. Bueno, yo acá ahora estoy usando... Espera que a ver, alguien está entrando. Estoy usando los de molino. Y todos los trabajitos que les mostré recién son mezclas de papeles, pedacitos, retazos que yo iba teniendo ahí tirados. Que no me gusta tirar nada. Y funcionaron muy bien. Lo que sí me di cuenta es cuando quise pintar en un papel que no sea para acuarela. Porque no está preparado para soportar esa cantidad de agua. Correcto. Y aparte el uso de la mano o el dedo, como vos explicaste al principio. Eso me pareció fundamental en usar una buena calidad de papel. Sí, porque así como te puede pasar, si yo quisiera ahora pasar una tarjeta, bueno, yo ahora es tarde, pasar una tarjeta para retirar color o ese tipo de efectos que solemos hacer con la acuarela, estamos lastimando al papel. Ya es el vamos. Y cuando uno apoya la barrita, como estoy haciendo yo ahora, puedo estar generando, aunque no lo vea, un pequeño surco, una pequeña lastimadura. Que sí, me conviene mucho más que sea un papel que se la banque al final. Y me permita explotar al máximo el efecto que yo quiero. Mirá, ahí todavía estaba medio húmedo, le pasé un poquito el dedo. Pues ya tengo ahí una atmósfera genial en dos minutos. Yo creo que si después ves el video y ves cuánto estuve yo realmente arriba de esta obra, fueron cinco minutos como mucho. Y esto, qué sé yo, estás haciendo un plener y es muy práctico. Porque yo lo único que hice fue tirarle chufi chufi a la hoja y ponerme a dibujar con los crayones y un pincel. Que los pinceles pueden ser esos que tienen tanquecito, ¿viste? O sea que ni siquiera te hace falta... La verdad que los felicito. Me parece, a los que nos gusta pintar acuarelas, queremos tenerlas ya. O sea que, felicitaciones a todos. La verdad que encantada con el producto. Espero probarlo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. No le pagamos. No le pagamos nada. No es un extra, no es un extra. Sí, está bueno. Y además, algo que está bueno, que... Porque uno es muy ansioso. Yo me di cuenta que cuando agarré las barritas, como le dije al principio, quería pintar como yo y no me salía. Entonces dije, no, no, para, me voy a dar mi tiempo. Entonces primero empecé a ver qué es lo que pasaba, cómo me manejaba yo. Fíjense que lo primero también que les dije es, me acomodo las barritas por color. O sea, talks míos, está bien. Pero cada uno tiene los suyos. Y al final hacen a la cosa, ¿no? Porque como uno esté trabajando, obviamente va a ser que se mueva de mejor o peor manera. Esperá que justo tengo acá un cosito. No, deja de ver la obra. Ahí está. Quiero que se vean, para que después el video se vea bien. Sí, ojo, cuando se rascan la nariz, como acabo de hacer, que terminan camuflados. Con los colores. Pero algo que se puede hacer es, no solamente arrancar pintando sobre seco o sobre húmedo, o usar los pinceles como hice yo recién, sino que puedo volver al inicio. Mirá, yo me voy a silenciar un poquitito y ahora les muestro a qué me refiero, mirá. Ya está, apenitas. ¿Qué sería como volver al inicio? Y bueno, ya tengo el papel seco y puedo empezar a jugar con formas que me haya dejado la textura, el agua, el pigmento, moviéndose, reforzándolas. Y vuelvo a pintar como un pastel sobre seco, dando la textura y lo que fuere. Y esto, ahí volviendo un poco a lo que sería bueno tener un papel bueno, yo lo puedo volver a mojar y puedo seguir jugando con el difuminado de estos colores y así eternamente hasta que ya la obra esté muy cargada y sea horrible. Pero mientras, yo puedo jugar ahí con unas roquitas. Lo doy vuelta porque acá lo tengo más puntiagudo y puedo hacer algunos arbustitos, follaje que sale por acá, por allá, de entre las rocas. Y esto ya lo estoy haciendo de vuelta sobre seco. Y está bueno porque estás como variando todo el tiempo la gestualidad. O sea, te pasás de un húmedo a un seco, a mucha intensidad, a una veladura, a una mancha del agua. Eso es lo que me gustó más que nada. Creo que la palabra es la versatilidad. O sea, no es que la podés usar de una forma sola y listo, sino que hay ahí un descubrimiento enorme para seguir dándole. Sí, y como yo asumo que la versatilidad en el material, en el objeto, porque estamos acostumbrados a cambiar de marca, cambiar de color, cambiar de papel, pero siempre estamos pintando con pincel sobre papel, con pigmentos al agua. Claro, no cambian, pero cambiar de objeto es un desafío muy grande, por la motricidad misma. Ustedes piensen lo siguiente, el tamaño de la barrita es la misma para todos. Ponele que todos compramos una caja. Pero el tamaño de nuestros dedos, no. Entonces, para algunas personas la barra va a ser chiquita, para otras va a ser incómoda. O sea, ustedes algunas tienen uñas largas, otras no. Parece que estoy diciendo una boludez, pero son cosas que tienen que ver con la motricidad. Y la acuarela es, no sé qué porcentaje, pero es altísimo porcentaje de motricidad. Así que es un gran aprendizaje. No lo veo como un obstáculo, lo veo como algo necesario para incorporar nuevas habilidades. Está buenísimo. Ahí estoy reactivando de vuelta, perdóname, estoy reactivando de vuelta lo que acabo de aplicar para seguir, llevándolo al máximo. Te corté, perdóname. No, iba a responder una pregunta que me habían hecho, pero ya me olvidé. Me olvidé de la pregunta, así que... Si se podían comprar sueltas o no. ¿No quedó en el chat o no era del chat? Sí, era del chat, pero andá a encontrarlo, ¿no? Porque... A ver... Quizás lo que te habían preguntado... Hay que fijarlo, eso, hay que... Sí, hay que fijarlo, eso. No, no hay que fijarlo. No requiere fijado. Estos pasteles tienen una especie de goma que, bueno, así como la acuarela, queda adherido al papel. Así que tanto lo utilices con agua o en seco, no lo vas a tener que fijar. No, 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 el acabado final es una acuarela. El acabado final, la mano y todo es una acuarela. Esto de acá, sinceramente, mano en el corazón. Si yo les digo que la hice con pinceles, me creen. Y ya está entonces. Pero hay algo que, por ejemplo, a mí me costaría mucho hacer con los pinceles, que acá lo acabo de hacer con la barrita, con muchísima soltura y velocidad. Que es que los troncos se parezcan troncos. ¿Por qué? Porque me va copiando la textura del papel y eso ayuda a que ese trazo sea como más quebradizo, más imperfecto, de lo que puede ser una pincelada más ondulada y boba. Y sin embargo acá ya está. Esto le dice que estaba todavía un poquitito húmedo y que lo que me dio también tiempo para moverlo. Ahora, como en la acuarela, yo llego a tirar agua acá arriba y paso el dedo, se vuelve a reactivar. O sea, es siempre como la acuarela. Es una acuarela, en barra. En ese sentido no le encontré ninguna diferencia con lo que puede ser el pomo o la pastilla. Que solamente la forma de aplicarlo, ¿no? Y que además yo estuve pintando demasiado, ¿eh? Estuve pintando mucho. Y sin embargo, fíjense que, digamos, no se gastan. O sea, eso yo lo puedo dar, doy fe de que les estuve dando duro y parejo. De hecho, me trajiste un color, Lisandro, que es este que está acá, que es un verde oliva que me encantó. Y me trajo esta barrita. Y yo dije, uy, lo voy a hacer pelota en dos minutos porque me encantó, lo voy a usar mucho. Y no, y ahí está. Está casi del mismo tamaño que... Tiene mucho pigmento, está bárbaro. Muy bueno. Eso es algo importante, ¿no? Que la pigmentación hace que también estén... Bueno, que duren más las barras, ¿no? Porque cuanto más pigmentadas son, menos esfuerzo tenés que hacer para sacar color. Sí, y está bueno. Obviamente, nada, acá voy como gerente de ventas, ¿no? No dejen de comprar las acuarelas, obvio. Pero sí, es cierto que si no saliste con las acuarelas o tu paleta es muy grande porque no te compraste las paletitas de la Belgrano, que son así chiquititas. Y te entran en la palma de la mano, como estas. Lo que les mostraba hace un ratito me parece sumamente importante, que es... A ver, no quiero arruinar las otras hojas. ¿Qué es esto? No saliste con la paletita, pero tocas acá y tenés... Y tenés color, pero tenés el color posta. Y encima tenés la posibilidad de que si pusiste el color y lo quiero intensificar, y bueno, se lo pongo de barrita. Y después difumino. O sea, tiene muchísimas formas de aplicar. No es una específicamente de todas las que le mostramos, sino todas. Todas y todas te van a dejar algo distinto. Quizás en una misma obra, como hice yo recién con los arbolitos. La apliqué de un montón de maneras distintas. Al principio chufí, usé el dedo como si fuera un mop. Y después el pincel. Y después directo de la barrita. ¿Y qué va ahí? Espectacular. Muy bueno. Muy bueno. Mirá los autos de Juan. Me encanta, morir los autos. Están muy buenos. Como si fuera acuarela, tratando de usar el pincel contra la barra. Y sí, se recontra puede. Bueno, yo había hecho el chiquitito. Que les mostré antes. Solo con el negro de la barrita. Este me encanta. Y la realidad que lo que hice era, estaba antes de comer, Lisandro, antes de comer, me llevé la barrita y un pincel. Ah, mirá. A ver si se puede ver un poco, alguna textura o algo. A ver si le pongo el enfoque. Sí, porque ahí tenés todo un esgrafiado arriba que es del árbol. En plano oscuro. Está muy bueno. Y abajo es como una acuarela. Claro. Y mirá el follaje del arbolito. Es sobre seco, ya tipo crayón utilizado. Y lo del fondo, que es ese difuminado, fue simplemente que el papel estaba húmedo. Pasé una línea, una línea muy suave, como decía Juancito recién, que apenas apoyás y se empieza a difuminar el pigmento. Y le pasé un toquecito al dedo y listo. Y después abajo con pincel. Y ahí se terminó. Y es chiquita. Tiene tamaño con la mano. Sí, o sea, utilizaste diferentes modos de uso en la misma obra. Tal cual. Bajaste con crayón seco, con húmedo. Lo disolviste con pincel y agua. Que después tenemos, no sé si querés que les muestre el... ¿Cómo es que se llama? Un poquito del grafito para que... Sí, sí. Esperá que saco esto porque lo voy a mojar todo. Hola, una consulta. Con las barritas, ¿se puede llegar a generar como grietas, como cuando haces con la barra de grafito? Llegas a hacerlas sacándole agua. Sí, sí. Algo granula. Algo granula. Sobre todo mezclándolo con grafito, ¿no, Diego? Sí, llegan a granular. El tema del granulado también, como siempre, depende bastante del papel. Un papel que absorbe mucho no te va a dejar. Pero, por ejemplo, esto es grafito. Este es el grafito que después va a sacar, Liz. Y pinté mucho sobre húmedo, apoyando el grafito directamente arriba del papel. Como recién con las barritas, exactamente la misma forma que utilizamos recién las barritas, pero lo haces con el grafito. También podés jugar con el pincel. Y lo que tiene, que me gusta particularmente, es un poco lo que comentaba recién, no llegué a ver el nombre, que granula y se desarma un poco más la pincelada. De hecho, lo que más me gustó es que te genera una atmósfera bastante natural y no forzada. ¿Ves? Por ejemplo, en este se nota bastante. Esto me encantó, y de hecho estuve jugando mucho con el grafito, porque me divirtió mucho. Tuve resultados que me llamaban la atención y decir de qué manera puedo aplicarlos yo después a mi obra. Mirá. Todo esto es el grafito, que si hubiera usado un color de la barrita, es lo mismo. Claro. Pero está bueno ver qué se puede hacer también en chiquitito, y que hay detalle, más allá de la abstracción, se puede pintar con mucho detalle. Es una combinación de todo. Muy bueno. Creo que estos dos. Con respecto, alguien recién me preguntaba el grafito, nos quedamos sin stock, pero calculo que en una semana vamos a volver. Claro que el grafito es este. Y lo que me trajo el listo para probar es este. Que está buenísimo. No sé si iban a ser tan grandotes, me parece que fuiste muy generoso. Con los tamaños de grafito, porque creemos que está bueno también que la gente pueda dibujar en gran formato, o una barra similar al tamaño similar al de las barras de color, acuarelando. Bueno, ahí me parece que acabás de decir algo re importante. Dijiste lo de gran formato. Yo creo que las barritas estas pueden ayudar mucho cuando empezás a hacer gran formato. Sí, sí, porque la pones, como les decía recién, para ver qué. La pones horizontal, toda la barra entera, y llenas una zona de color muy rápido, no perdés tiempo, no se te va la humedad. Entonces, en ese sentido, fue como las cositas que fui descubriendo, y las que me faltan por descubrir y seguir probando. Así que me voy a seguir manchando los dedos. Después te queda la mesa así, porque fíjense que se disuelve tan fácilmente. Es más, a veces uso la mesa así como paleta, y vas, pones el pincel ahí, vas mezclando los colores. Total, después un papelito, y desaparece todo. Y Juan, ¿podrías acercar la obra? Que está buena, pero se ve un poquito de lejos. Ah, yo la mostré recién. Qué bueno. ¿Ves qué suaves te salieron los autos? Después te voy a ver. Como contaba recién, la pastilla directamente. Ah, buenísimo. Fuiste haciendo, está bien. Bueno, chicos, yo los tengo que dejar, pero ¿seguimos, Dievito? Sí, dale tranquilo, voy a ver si hay alguna consulta o algo, atendemos y creo que ya está. Tengo que volverme hoy más temprano. Liz, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por la invitación, por compartir este momento, gracias a todos por conectarse, por vernos. Nos veo chiquitos y a cinco o seis nada más, pero la lista es re larga. Así que bueno, un placer a quienes no me conocían, bueno, un placer haber compartido un ratito con ustedes. Un abrazo grande. Nos vemos, Juancito. Chau, chicos, nos vemos. Chau, chau. Chicos, ¿puedo aprovechar para ponerme pedigüeña? Dale. A vos te conozco. Me parece. Ya que hablaban de grafito, el otro día, porque yo, hace poco que estoy en esto, pero soy muy, muy hincha e investigadora. Y entonces, digamos, hasta, nada, siempre busco cosas nuevas. Me enteré que hay carbonilla, acuarelable líquida, en Poma. Y nada, ya que vamos a pedir, pedimos, porque granula también muchísimo. Y aparentemente hay solamente una marca en Europa haciéndola. O sea, acá nada, ni cerca. ¿Qué te referís a Daniel? ¿La cabada? Ah, ah, ah. ¿A de ese? No, 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 porque no es una marca de acuarelas, de hecho. Ah, mirá vos. Se llama... No, no es una marca. Kimber, ah, lo tenía anotado. Lo tengo por ahí. Después lo busco. Es un pomo como de un dentífrico de grande, pero en realidad también, porque hasta ahora venía sólida, tipo pastilla, ponele. Pero no en pomo, no untuosa. Y el acabado que presta, y es como que van juntos con el grafito. Porque uno te da unos grises y una cosa media metálica y el otro te da esa opacidad. Y no, vos decís como el compañero Lunar Black, pero no. Sin ir a un Lunar Black, digamos, no hace falta. Bueno, pero eso siempre tengan... Sí, por eso me gustó tanto... Y una cosa. Ustedes, sí. Ustedes saben que ya, Lisandro lo sabe, desde el primer día me he conocido. O sea, a mí hay algo que no me gusta. Primero no lo promociono, segundo no lo uso. Pero lo que me pareció bueno de esto es que en la acuarela, como se está utilizando hoy en día, que está muy experimentada, que se hacen muchas técnicas mixtas, que hay muchos alquímicos de la acuarela. O sea, tener cuidado en no caer en lugares comunes, de porque vimos que tal la emplea de determinada manera, todos queremos pintar de determinada manera. Eso lo digo desde... hago mea culpa desde que empecé a pintar, ¿no? De querer pintar como otros. Y esto me parece que el grafito acuarelable o las barritas de acuarela, me parece que son... Que está bueno prestarle atención porque puede desarrollar mucho el estilo particular de la persona. Me parece que es muy personal la forma de emplearlo. Y no solamente se basa en una textura que me da un material. A eso quiero llegar. No es que yo me estoy basando en un material que me granula para generar cierto efecto. O que si siempre uso un papel que es rugoso me va a dejar tal otro efecto. Sino que esto parte mucho más desde la persona que está pintando. Esa plasticidad me parece que va a reflejar o evidenciar mucho más el estilo personal del artista. Con este tipo de herramientas. Entonces, yo por eso les empujo. Sí, perdón, yo lo cambié por la textura. Pero por ejemplo, flasheé pensando que podía haber una pincelada untuosa de grafite, de carbonilla. Fue como ¡guau! Es que... Me explota la cabeza. Sin ir más lejos... No, es que sin ir más lejos seguramente va a llegar. Porque Lisandro ya me demostró en tres años que nos conocemos más o menos que no se quedó quieto. Que siempre escuchó a las locuras mías o de cualquiera. Y que las presta atención y para la oreja. O sea, eso está espectacular porque encima más que es una marca nacional y de un producto profesional. Así que no te quepa la menor duda que algo va a aparecer. Yo he probado con carbón. ¿Cómo es que se llama, Lisandro? Carbón activado. Carbón activado. Yo he probado pintar con carbón activado. Es re volátil. Vos hacés una obra que decís... No, mirá, parece... Te juro, parece que sobresalieran los blancos, los negros, las texturas, todo. Soplaste, estornudaste y se me fue todo. Yo no sé hacer la mezcla que justamente tienen estos productos como para que eso no necesite ser fijado. Pero otra cosa muy importante, más allá del papel que uses, que no se te amarillente con el tiempo. Que no pierda el color ni la forma de pegarse y adherirse al papel. O sea, hay un montón de factores. Por eso a veces el estudio de un material requiere de mucha prueba, análisis. Pero bueno, me parece que está buenísimo y sí me encantó acompañar a Lisandro para mostrar esta otra forma de encargar la acuarela. Bueno, ese es un pendiente y recogemos el guante sobre este producto. Es la segunda persona que me pregunta sobre una especie de pomo, de acuarela que tiene que ver con la carbonilla. Así que recogemos el guante y bueno, nos pondremos a investigar. Nos pondremos a investigar. Yo me voy a poner la remera y voy a decir que cuando lo saquen, que se los pedí yo. Sí, obvio. Mínimo. Yo amo, como dice Diego, que los productos sean nacionales. O sea, me encanta tener algo que está a la vanguardia y que yo lo consigo acá. Que está en mi país, que no tengo que renegar. Me encanta que sean de acá. Yo me fascina eso. Nada. Bueno, nosotros surgimos por una faltante que había o que nosotros consideramos que quizás en ese rango, en el espacio de acuarelas, se podía desarrollar un producto profesional y consideramos que no había muchas opciones de productos nacionales. Pero bueno, este creo que es nuestro primer producto, que se corre un poquito de la acuarela. Y bueno, ya van a venir más posibilidades, más ofertas que podemos ir ampliando. Y bueno, tomamos nota de este pedido tuyo. Gracias. Así que nosotros tratamos de escuchar y ver qué producto le interesa a la gente y qué producto también se nos puede ocurrir a nosotros. Así que bueno, en ese sentido, somos una esponja que tratamos de satisfacer las necesidades del artista. ¿Alguna otra consultita? Genial, chicos. Los felicito por estar en la hora de ver esa forma y de tenerla en la mano. Saludos. No, gracias. Vale. ¿Alguna consulta que haya quedado? Técnica o filosófica? Personales no, pero... No, yo quiero preguntar dónde se pueden conseguir porque no tienen distribución en ninguna, ¿no? Nosotros tenemos una tienda online que hay efectos pedidos. Trabajamos con algunas librerías artísticas, pero en Capital es librería Lapis Lazuri, que está en Avenida Cabildo, pero ellos no tienen este producto. Adquirieron estuches de acuarela, estuches de madera, tintas, pero este producto no. En este caso... Los pedimos vía... Nosotros en el Instagram, si nos llegás a seguir, arriba de todo está el link, ahí podés ingresar y hacemos envíos todos los días. Perfecto. Gracias. Buenísimo, me encantó. Ahí estamos mostrando en vivo y en directo la tienda. Después los productos... Que de hecho recién estaban las... Nada más la... Tiene... Tiene lo que a los acuarelistas les gusta, ¿no? Toda la cajita, la cosita, todo eso que todos queremos tener todos siempre. Mirá, hasta la valija, tienen la valijita para... El bolso. El bolsito. Buenísimo. Ah, y acá están, mirá. La cajita. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias y nos vamos... Comunicaremos por la página. Voy, ¿sabés qué? A dejar de... Está grabando, pero voy a dejar de eliminar los destacados para que puedas ver la gente que nos estuvo siguiendo hasta recién. Y se puedan ver entre todos. Una linda cantidad de gente que se sumó a ver de qué se trata. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Se me cayó la cámara justo a tiempo. Mirá, me dejó de funcionar la cámara. Así que... Gracias, gracias. Gracias, Diego. Gracias, buenas noches. Un beso grande. Y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.